El enco de lujo para presenciar la nueva colección de Christian Dior en la Semana de la Moda de París. Entre las invitadas más destacadas han estado presentes Sigourney Weaver, Andy McDowell o Demi Moore. La directora artística de Dior, Maria Gratia Curie, ha buceado en sus diarios y álbumes de fotos de adolescente para la nueva colección de Otoño-Invierno. Un día después de que el magnate de Hollywood Harvey Weinstein fuera declarado culpable de abuso sexual, Curie ha recordado la fortaleza de las mujeres de los años 70. El hecho de que fuera un movimiento de liberación de la mujer que comenzó a querer afirmar su especificidad, su capacidad de no ser solo una madre, esposa, hija, sino de ser una personalidad polifacética. La italiana es la primera mujer que dirige la mítica firma de moda francesa Dior. Desde que asumió la dirección artística en 2016 ha adoptado un estilo visual mucho más sofisticado, presentando la marca como una identidad consciente, comprometida y basada en valores que atrae a los consumidores modernos. Este desfile de moda también marca compromisos con los temas relacionados con la mujer. Las modelos estaban acompañadas de carteles de neón que parpadeaban con las palabras consentimiento. El amor de las mujeres es un trabajo no remunerado. Cuando las mujeres hacen huelga, el mundo se detiene y patriarcado igual a CO2. Es un momento muy importante para nosotras, la gente está en pie por las mujeres. Los hombres están empezando a reconocer que ya no podemos ser reprimidas y es un gran movimiento, es un movimiento muy bonito. Una cosa es decir que tienes igualdad, que es lo que ha sucedido en el pasado, y otra tener realmente igualdad. Me parece muy conmovedor, especialmente en el contexto de lo que está brillando. Ya sabes, las mujeres están listas para movilizarse.